El proyecto que hicimos es fútbol robótico. Nuestro objetivo era hacer un nuevo fútbol robótico de unos compañeros que ya habían agresado, que los comandaban a través de unas placas ícaros que se usaban con cable. Y lo malo de los cables es que cuando el robot daba muchas vueltas se enredaba, se cortaba. Entonces como ya estaban, cuando entramos nosotros, ya estaban las redes de Bluetooth, Bluetooth, Wi-Fi y todo eso, nos tiramos más por el lado de Bluetooth y para conexión a este módulo de aquí abajo. ¿Qué edad tenés? 15 años. ¿Y hace mucho que te involucraste en este proyecto, que estás con esto? Sí, hace 3 años. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué te deja meterte con la robótica, con la tecnología? Lo que aprendí fue más en la programación, también me gusta. Empecé por algo diferente, o sea, un invento de un celular con dos baterías, empecé primero. Y bueno, después me dijeron que iban a hacer robots y a mí me encantaba ver películas todo el tiempo. Nuestro proyecto se llama Glucoship, consiste en un dispositivo que va a ser implantado entre la dermis y epidermis, son capas de la piel, va a medir la glucosa en forma constante y enviar esa información por vía Bluetooth a una aplicación del celular. ¿Esto es para personas que tienen alguna patología? Sí, el proyecto no solamente es orientado para personas diabéticas, sino aquellas con altos factores de riesgo de tener esta enfermedad. Esto con el fin de que la persona tome recaudos respecto a su estado actual de salud y mejore sus hábitos, su alimentación, realice actividad física y pueda llegar a prevenir la enfermedad. ¿Qué edad tienen ustedes, chicas? 19, 20. ¿Y hace mucho que están involucrados en este proyecto? Y estamos hace 3 años con el proyecto, el proyecto surgió a ver que una de nosotras es diabética y veíamos que lo molesto que era para ella quizás en el colectivo, en situaciones típicas, tener que pincharse y doloroso. Y entonces dijimos, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Y nos basamos en el chip anticonceptivo y nos ocurrió, si este chip libera hormonas, ¿por qué no capta la glucosa? Y bueno, hoy en día llegamos al prototipo que mide la salinidad. Y trajimos este proyecto SOF en primaria de adultos, lo realizamos en el área de TIC, tecnología de la información y las comunicaciones, y desarrollamos softwares para que faciliten el proceso de alfabetización en primaria para adultos, donde las personas están aprendiendo a leer y a escribir. ¿Lo han probado ya este sistema que desarrollaron ustedes en el colegio? Sí, sí, lo probamos y lo están usando los adultos y les resulta más fácil. ¿Por qué decidieron embarcarse en este proyecto? ¿Notaron que había adultos mayores o adultos que todavía no estaban alfabetizados en su localidad? Claro, funciona la escuela primaria ahí, en la localidad, y bueno, están aprendiendo a leer y a escribir, entonces con esto les facilita más. ¿Cuántas personas hoy lo están usando este software? Y ahí, bueno, el primer ciclo de alfabetización son más o menos 10 personas. ¿De alguna manera ustedes están contribuyendo con este software al desarrollo de la localidad? No solamente a la localidad, después queremos abrirlo a todas las escuelas primarias. ¿Es la primera vez que participan de esta muestra? Sí, es la primera vez.